Mira, eso que tu tienes ahí, si, ahí, eso es pa' mi, eso es pa' mi, pa' mi nama Estas diciendo que yo soy un bebé, que soy un niño, que yo soy un chama Entonces dime por qué, hace seis meses que duermo en tu cama Y que casualidad, que tu tienes ahí, eso es pa' mi, eso es pa' mi nama Noticia, mira lo que ama la gente de ti Y ahora dicen que tú, eres así como, la sensación de la vana Que todo el mundo te llama, pero ninguno como yo usa la talla G Y ahora, eso es pa' mi nama Oye, qué vestido ese tutu no es solo para ti, pa' mi nama No mi cincuenta por ciento de capacidad, mi falta de experiencia A lo menos como legenda me puedo meter en ese Chua, 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 chua